Bueno mis hermanos, que gusto poder llegar a este nuevo día compartiendo una reflexión a la luz de la Palabra en este jueves 5 de mayo del año 2022 Iniciemos poniéndonos en las manos de la Virgen María, bajo tu amparo nos acogimos Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita Madre de amor, te pedimos que intercedas ante tu Hijo para que regales a tu Iglesia obreros para tu mies, sacerdotes, religiosas, también matrimonios estables con una capacidad de sacrificio para hacer la voluntad de Dios Madre de misericordia, regálanos santas vocaciones Para esta Iglesia particular de Garzón, danos un obispo Según el corazón de Dios, por tu gran bondad, por tu gran misericordia Tenemos hoy a San Nuncio Sulpricio Un laico que fue canonizado por el Papa Francisco en el año 2018 Era un laico, un joven que soportó los sufrimientos con ánimo sereno y alegre Nació en Italia en 1817 A los tres años quedó huérfano de padre A los seis años perdió su madre y quedó al cargo de la abuela materna Moriría tres años después Padeció la pobreza, la enfermedad, el maltrato Tuvo que trabajar en condiciones infrahumanas En el taller de herrería de su tío materno Esto le hizo tener una infección en su pierna De la que luego va a ser echado, abandonado, luego se la recogió Y en el hospital Desarrolló una intensa vida espiritual Ayudando el catecismo Y a tantas cosas bellas Y Preparaba a los niños para la primera comunión Para la confesión Así que le damos gracias a Dios por este testimonio bello De San Nuncio Sulpricio Que no se frustró en la enfermedad ni se quedó allí Aunque pasó por terribles situaciones Encontró en la fe, encontró en la relación con Dios Lo que le devolvía la paz Que Dios bendiga hoy a tantos enfermos Que redescubran el valor Y lo que pueden hacer desde su propia condición Vivida y llevada con amor y por amor Así que pedimos a Dios ese don para todos nuestros hermanos enfermos La palabra en este día La primera lectura tomada del capítulo 8 De los Hechos de los Apóstoles, versículos 26 al 40 Nos cuenta Que el Señor guió a Felipe Hacia el camino Donde estaba un eunuco Leyendo La palabra de Dios Y ministro de Candés Y el Señor a través de Felipe Le abrió el entendimiento Y él Entendió lo que decía la palabra referente a Cristo Y se hace bautizar Pidamos a Dios el don de la persuasión Oren por nosotros para que podamos Predicar la palabra con sabiduría Con unción De tal manera que podamos ayudar a abrir el entendimiento Es necesario suplicar esto En nuestro tiempo Que Dios nos regale sacerdotes, religiosas, laicos, catequistas Con un amor apasionado por la evangelización La evangelización no tiene jubilación Como lo decía el papá Francisco A los mayores de edad Y que todos con el compromiso Hagamos de nuestra vida Un auténtico manantial de vida El Evangelio nos dice En el capítulo 6 de San Juan Versículo del 44 al 51 Nadie puede venir a mí Si no lo trae mi Padre Que me ha enviado Y yo lo resucitaré en el último día Bueno Yo soy el pan vivo bajado del cielo Y el que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Es un anuncio bellísimo Profundo Sobre la Eucaristía Y pensar Que hay muchos cristianos que viven Sin alimentarse de la Eucaristía No han redescubierto El valor sanador El potencial de vida Que tenemos en la hostia consagrada Y de hecho A veces los sacerdotes No nos preparamos lo suficiente Y vivimos a veces Acostumbrados a la celebración Sin vivir la novedad Del misterio Como también hay laicos Que se acostumbran a comulgar Por una devoción O más bien por una costumbre Porque a veces la Eucaristía no toca la vida Es decir No me lleva a ser mejor persona A esforzarme por el testimonio De la misericordia de Dios Entonces revisemos un poco ¿Cómo está mi Eucaristía? ¿Cómo está mi fe eucarística? Y que podamos ir hoy Jueves Al Sagrario A orar A contemplar Ve al oratorio más cercano Y estate un rato a solas Con el amor de los amores Sabiendo que Él está allí Jesús está allí Señor ven a glorificarte Bendice A los sacerdotes Surja Señor nuevas vocaciones Bendice a las familias Sana a los enfermos Por tu misericordia Que danos tu paz Por tu misericordia Señor derrama tu gracia Sobre aquello que se encomienda En sus oraciones En nombre del Padre Del Hijo del Espíritu Santo Amén Virgen de Barbanera Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Me encomiendo sus oraciones Dios les bendiga Chao, chao